¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este es un ejercicio distinto a lo que hacemos de lunes a viernes. Este es precisamente para sábado y domingo. Este es el género de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán. Lo que ustedes quieran. Tienen la sartén por el mango. Pocos hacen este ejercicio. Algunos ya lo están copiando. Bienvenidos. Todo lo que está bien, pues funciona y se copia. Eso es bueno. Ya sabe, 10 preguntas, 10 respuestas, un minutito más o menos para cada una. El género periodístico de entrevista. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Y bueno, me empezamos. Ya está usted viendo la primera pregunta ahí en su pantalla, Patricia López López. Quien no acepta que Obrador es un dictador es porque no sabe de historia. Yo desde antes que ganara dije que lo era. Pero ¿cómo convencer a tantas mentes necias? Buen comentario, Patricia. Déjeme decirle que reúne todas las características del dictador. Incluso hace un par de semanas uno de mis textos del itinerario político, bueno, pues daba a conocer precisamente un decálogo de pues las características que tienen todos los dictadores. Y en ese decálogo aparece perfectamente el señor López Obrador. Entonces, bueno, pues por supuesto que es un dictador. Y si usted ha seguido un poco de historia de cómo se llegó a la dictadura en Venezuela, bueno, pues López Obrador ha seguido exactamente los mismos pasos de Hugo Chávez. Primero empieza polarizando a la sociedad, buscando un enemigo común, censurando a los medios, señalando y persiguiendo a los críticos, persigue a las empresas, etcétera. Se apodera del Congreso, se apodera de los poderes fácticos, se apodera de la Corte y ha seguido exactamente el mismo camino. Vámonos con la número dos, Oscar Lamberto. ¿Qué partido político hará contrapeso contra Morena este 2021? Mire, aquí hemos platicado y se lo voy a repetir, es muy buena pregunta, Lamberto. No se trata, en mi opinión, en esta ocasión de partidos políticos, se trata de personas. Y por eso incluso se están haciendo algunas alianzas. Le voy a platicar, hay partidos como PRI, PAN y PRD que están buscando a los mejores candidatos en cada uno de los distritos, en el caso de la elección, para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, si hay un candidato en el distrito, vamos a suponer cinco de la Ciudad de México, ah, bueno, pues entonces lo apoyan PRI, PAN y PRD. Y entonces tendremos que votar por ese candidato si queremos contrapesar a Morena. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, en el distrito 10 de la Ciudad de México, estoy poniendo un ejemplo arbitrario, el mejor candidato es del PAN, ah, bueno, pues entonces los panistas ponen al candidato y lo apoyan los otros partidos. Entonces tenemos que hacer un ejercicio en el que estemos atentos de quién va a ser el candidato de nuestro distrito y el más popular, el que tiene las posibilidades mayores de ganar y votar por ese candidato que, en muchos casos, va a ser candidato de alianza. Un partido por sí solo no le va a poder ganar a Morena. Tiene que ser en coaliciones o alianzas. Vamos a la número 3, Roxana Arce. Dice, ¿cuándo podremos usar energía solar para la electricidad en nuestra casa sin que el gobierno quiera administrar el sol? Esta es una gran pregunta. Mire, la verdad es que ya se puede hacer. En algunos estados donde hay mucho sol, ya usted pone, instala su equipo, usted lo financia, y, bueno, pues simplemente lo conecta al sistema que ya existe y la energía eléctrica que consigue, pues es sin ningún costo. La energía a partir de la energía solar. Entonces, ya se puede hacer, ya se hace en algunos lugares en donde tienen alternada la energía que se produce, la energía solar y la energía que se paga. Entonces, las cuentas llegan. Hay un caso que salió en internet, en redes sociales. Se hizo muy popular. Se hizo tendencia. Una persona que pagaba 10 pesos al mes en uno de los lugares en donde el consumo de energía es altísimo. Entonces, sí se puede. Vámonos con la número 4. Contra Tim Pinchela Vía Láctea. Contra Tim o Contra Time. Ya están casi 200 mil ciudadanos de frena. ¿Debe renunciar López Obrador como lo prometió? No. Contra. No va a renunciar. Esa es una tomada de pelo. Sí, fue una tomada de pelo. Ya lo sabemos. López Obrador no tiene palabras. López Obrador miente como respira. Sí. Y en sentido contrario, van a hacer una movilización de acarreo con un millón de personas que las van a conseguir sin ningún problema porque el acarreo para quien tiene programas clientelares como los de López Obrador pues es lo más fácil del mundo. Saca su lista de las personas a las que les da dinero y les dice si no vas a la manifestación no te doy la dádiva y pues van corriendo. Si quieren llenar tres veces, cuatro veces, cinco veces el Zócalo lo pueden llenar. Es muy fácil con todos los acarreados. Vámonos a la número cinco. Federico Vázquez. AMLO es un patricida diferente a parricida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Efectivamente, Federico, es una buena apreciación. No sé si esa palabra realmente exista, pero pues en realidad lo que está haciendo es acabar con la patria. Podría ser una palabra de uso corriente en México con el gobierno de López Obrador que es un patricida efectivamente. Y bueno, pues me parece a mí que habría que... Yo lo voy a buscar específicamente si existe la palabra. Y bueno, pues vamos a ver si empezamos a darle uso corriente, ¿le parece? Es buen comentario, Federico. Gracias. Vámonos al número seis. Rubén Hernández. ¿Se puede enjuiciar a los diputados federales que hoy están cometiendo delitos, los de Morena? Sí se puede, pero es un procedimiento muy largo en donde la propia Cámara de Diputados interviene, es decir, ellos mismos. Entonces es prácticamente imposible. Lo que pudiera hacerse es esperar a que terminen la gestión para que ya no tengan fuero, porque hoy tienen fuero. Y para quitarles el fuero se tiene que hacer un procedimiento en la Cámara de Diputados, un desafuero que se le conoce. Sí, entonces es todo un procedimiento en el que participan los propios diputados. Entonces, si son mayoría los que están haciendo tranza, pues es imposible. Por eso, precisamente, necesitamos que la Cámara de Diputados en la elección del año que viene, faltan ocho meses, la elección, necesitamos que esa elección la gane mayoritariamente la oposición para que sea el equilibrio que requiere un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario solamente se puede contener mediante el equilibrio en el Congreso. Vámonos a la que sigue, la número 7. Ya la está usted viendo en su pantalla. Ramón Manuel Sánchez. ¿La lealtad ciega es exclusiva y únicamente al actual gobierno o siempre ha sido una práctica muy recurrente? Saludos, Ramón. Buena pregunta. Hoy todas las preguntas han estado muy buenas. Miren, la lealtad ciega existe en las tiranías. Entonces existía en otros momentos. La lealtad ciega, hasta los tiempos del gobierno de Salinas, de Carlos Salinas, era todavía gobiernos autoritarios, autócratas, gobiernos que exigían a su grupo y a los restos de los poderes les pedían lealtad ciega. O sea, empezó a modificarse esa situación cuando llega al gobierno Ernesto Cedillo, quien, bueno, pues simple y sencillamente modificó el equilibrio de los poderes. Primero, Ernesto Cedillo lo que hizo fue quitó a todos los ministros de la Corte que había y propuso la renovación de la Corte para que tuviese independencia. Estableció el escalonamiento de los nuevos ministros, etcétera. Y consiguió la independencia de la Corte. Luego, acuérdese, Cedillo aprobó las elecciones ciudadanas. Es decir, que ya no era el gobierno el que hacía las elecciones porque el propio gobierno, hasta antes de estos cambios, hasta antes de que naciera el anterior IFE, hoy INE, bueno, pues las elecciones las preparaba el propio gobierno. Entonces, pues él mismo ganaba las elecciones, hacía trampa y ganaba. Entonces, la democracia empezó a llegar a México con el gobierno de Ernesto Cedillo. Luego, por ese ejercicio democrático, porque ya había elecciones libres, por eso el PRI perdió en el año 2000 y ganó el PAN con Vicente Fox. Volvió a ganar el PAN con Felipe Calderón. Regresó el PRI con Enrique Peña. Y, bueno, pues las elecciones eran confiables porque eran órganos independientes. El INE, el antecife, y el Tribunal Electoral. Y la Corte era independiente. Hoy, como López Obrador tiene todo en la mano, pues la lealtad es al presidente y regresamos al pasado. Ese es el gran problema. Vámonos a la que sigue. La número 8, Patricia Luna Sego. Sinceramente, ¿cree usted que por la vía del derecho se derroque al gobierno? Mire, no es derrocar, porque la palabra derrocamiento significa tirar de manera violenta. Al gobierno. No. A este gobierno se le puede ganar en un procedimiento electoral. Lo podemos hacer siempre y cuando todos participemos activamente y todos vigilemos la elección que vamos a ver, la elección federal que vamos a tener en 2021. Dentro de ocho meses ya estamos en el proceso electoral. Formalmente ya empezó el procedimiento electoral y, bueno, tenemos que ser vigilantes muy severos y si nos ponemos todos de acuerdo y hacemos cada quien la parte que nos corresponde, sí es posible ganarle y hacer una Cámara de Diputados independiente que sea capaz de oponerse al gobierno. Vámonos con la número nueve, Felipe R. Ramírez. La dictadura de AMLO ya sometió a la Iglesia Católica. ¿Qué nos queda? ¿Seguiremos apáticos a la destrucción del país? Le digo que hoy las preguntas buenísimas. Efectivamente, mire, se vio una imagen que es muy vergonzosa. Yo no sé si esto siga ocurriendo, pero por lo menos hasta la semana pasada en la Catedral Metropolitana, en la Catedral de la Ciudad de México, que es la sede del primado de la Iglesia Católica. Entonces, ahí cuando iban las personas al acto de la comunión, cuando les dan la hostia, estaban custodiados los sacerdotes por militares. Eso nunca se había visto. O sea, ya estamos viviendo la militarización del país propio de una dictadura. Entonces, pues sí, efectivamente, ya también, como dice Felipe, ya sometió a la Iglesia Católica. ¿Usted ha visto que algún sacerdote se queje? Ninguno. Los tienen sometidos a los jerarcas de la Iglesia Católica y de otras denominaciones religiosas. Vámonos con la última. Juan Bañuelos. ¿Por qué Televisa y TV Azteca no cubren las manifestaciones de frena? Muy sencillo, Juan, porque el gobierno les indica que no hagan esa cobertura informativa. Es muy fácil. El gobierno les dijo a todas las concesionarias, son concesiones las que tiene la televisión y el gobierno es el que da las concesiones. entonces, si no hacen lo que el gobierno les ordena, les pueden quitar la concesión. Entonces, los tienen sometidos. Esa es otra de las características de una dictadura, someter a los medios y los que no se someten, como es el caso nuestro, nos persiguen, como nos han perseguido. y en algunas dictaduras desaparecen a los periodistas. No descartemos que eso también pueda ocurrir en México. Entonces, es muy simple. Este gobierno tiene todo el poder autoritario vertical y entonces, pues, se olvidó de la democracia. Lo que todo el tiempo estuvieron pregonando los señores de la izquierda cuando llegaron al poder por la vía democrática, como es el caso de López Obrador, está empeñado en destruir la democracia. Ese es el gran problema. Bueno, pues ahí tiene usted 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale a Ricardo Alemán. Ricardo Alemán te contesta. Hasta la próxima. Aquí lo dejamos. Adiós.